La Escuela de Verano de Nerva, gestionada por Fundación Baldoco en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva bajo la financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha clausurado hoy su curso de verano con la entrega de diplomas y regalos y una pequeña fiesta para todos. Todos los agentes implicados en esta experiencia educativa, que incluye garantía alimentaria y que permite la conciliación familiar, han mostrado su satisfacción con el desarrollo de la escuela, desde el alumnado hasta los maestros, pasando por las familias, administraciones públicas y la propia Fundación Baldoco. Bueno, pues aquí estamos con un grupo de chavales, de chicas y de chicos que han estado este verano en la escuela, para que me cuenten primero cómo se llaman y después cómo se lo han pasado, ¿vale? Venga, empezamos por aquí mismo. ¿Tú cómo te llamas? Aguasanta. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Bien? ¿Y tú? Venga. Gemma. Gemma. ¿Qué habéis hecho en la escuela? Pues divertirnos un montón. Muy bien. ¿Cómo qué? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué actividades? Pues de excursiones y también... ¿Y de excursiones dónde habéis ido? A la cuópoli, a la piscina. ¿Y qué tal? Pues lo habéis pasado genial, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas, guapa? Nueva Gayao. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué te ha gustado más de la escuela? Ir a la piscina. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? Y me gusta la comida. Muy bien. Qué rico, ¿no? ¿Qué comida te gusta más? ¿Cuál es tu preferida? Las lentejas, las patatas fritas... La lenteja. La lenteja. Pues entonces ya coincidimos. ¿Y tú cómo te llamas? José Román. ¿Y tú cuántos años tienes? Cinco. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado la escuela? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Tenay. ¿Y cuántos años tienes tú también? Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Y cómo te lo has pasado la escuela? Bien. Genial también. Muy bien. ¿Y vosotras por aquí? Venga. Yo me llamo María Ángeles. Sí. ¿Y qué te ha gustado más de la escuela? Pues las excursiones. Muy bien. A la cuópoli, ¿no? Sí. De todas las que habéis hecho, ¿cuántas habéis hecho? No sé. ¿Cuánto te ha gustado más? La piscina y el aguapolís. Muy bien. ¿Y tú? Me llamo Alaina. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué te ha gustado más de la escuela? Y a las excursiones. ¿A las excursiones? Bueno. ¿Y tú? Cristina. Cristina. ¿Y a ti qué te ha gustado más? No me digas lo de las excursiones que ya me lo sé. Todo. Me ha gustado todo. ¿Todo? Por ejemplo, ¿qué habéis hecho? ¿Esto es un mural que lo habéis hecho vosotros también? Sí. Ah, ¿sí? Pues explícame. ¿En qué consiste ese mural? Explícame. Por ejemplo, ¿este que tenemos ahí? Pues este, lo dieron un dibujo, lo coloreamos y el que fuera más votado, pues lo dieron un premio. Muy bien. ¿Y aquel de allí? Pues lo dibujó el maestro un árbol y luego pusimos nuestras huellas. Muy bien. Genial. ¿Y tú cómo te llamas? Baimoru. ¿Y qué tal te lo has pasado? Bien. Bien. ¿Bien también? ¿Qué toqueta más te ha gustado? La piscina. Muy bien, ¿qué me parece? ¿Y sabes nadar? Sí. Muy bien, estupendo. ¿Y tú? Me llamo Recío. Yo lo que más me ha gustado ha sido cuando pusieron corchonetas, una corchoneta de agua y los juegos acuáticos. Genial, muy bien. ¿Y tú? Nicolás. Nicolás, ¿cuántos añitos tienes tú? Cinco. Cinco. ¿Y qué tal te lo has pasado la escuela de verano? Bien. Muy bien, ¿qué me parece? ¿Y deseando repetir? ¿Y el año que viene vas a repetir también? Sí. Sí, ¿no? Venga, ¿y tú por aquí? ¿Tú cuántos años tienes? Dos. ¿Y te has venido hasta con la mochilita y todo? Cuatro, cuatro. ¿Tienes? ¿Y te has venido con la mochila y todo? Pues ahí te van a dar otra mochila, me parece, ¿eh? Creo que sí, que os van a dar una mochila y un diploma también. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué tal? Bien, la verdad. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿qué tal te lo has pasado? En general, muy bien. Me lo he llevado bien con los maestros, los maestros son muy buena gente y entre varias cositas que destacar, lo que me ha gustado ha sido la comida, las excursiones, cuando fuimos sobre todo a la Acuápolis y también las corchonetas que lo pusieron ahí y también la espuma, que fue lo más guapo. Estupenda. Estupendo, bueno, ahora viene ya el cole, pero de invierno, ¿no? Sí. ¿Deseando? No. ¿No? Es que te gusta más, ¿lo de invierno o lo de verano? Lo de verano. Muy bien, ¿y tú, guapa? ¿Cómo te llamas? Nicole. ¿Y cuántos bajitos tienes? Siete. Venga, te lo has pasado también genial, ¿no? Súper bien. Súper bien, genial. ¿Tú también, súper bien? ¿Tú también, cómo te llamas tú? Izot. Muy bien. A ver, por aquí, ¿quién más? ¿Quién más quiere hablar? O ya está. Tú, venga, ¿cómo te llamas? Don Francisco. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, ha sido muy divertido. Genial, me encanta. ¿Y tú? Yo me llamo Manjara. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, lo habéis hecho genial. Gracias. De nada. Bueno, hemos hablado con los pequeños y ahora es el turno de las mamás. ¿Cómo os llamáis? María Carmen. María José. Rocío. Vale, Rocío. ¿Qué tal os han contado, qué os han contado vuestros hijos? Porque a mí me han contado maravillas. No sé a las mamás que les han contado. Se la han pasado bien, pero el tema de la comida, no les ha gustado mucho, pero les digo que eso es lo que hay, que es lo que se pone. Hay algunos que sí, ¿eh? Claro, sí. Bueno, ¿y a ti qué te han contado? Porque se la han pasado muy bien, que él por lo menos ha colaborado, porque ella es más tímida. Él come de todo, sobre todo la comida caliente, y que se la han pasado muy bien. El mío se la ha comido todo, se la ha pasado genial y ya está todo muy bien. Muy bien. Eso me han contado los chavales también, vamos, que han estado encantados con los maestros. Son unos pedazos maestros, vamos. Para el año que viene, si estuviera, que estuviera otra vez los mismos, que si no puedo, no pasaría. Y esa ya la conocemos del año pasado, vamos, una bellísima persona. Y la verdad que tienen paciencia con los niños, ¿eh? Bueno, y a vosotros, ¿qué os parece este programa? ¿Os alivia a vuestra familia, os ayuda? Para ir a trabajar en verano, ¿no? Porque en verano también se trabaja. Sí. La verdad que están bien, porque no tienen tanta televisión, ni móviles, no están todavía en la calle. Y la verdad que sí. Está muy bien, en Vergana he aprendido muchas cosas. Y mi mamá me han puesto de ver y dice, pero hay que hacer de todo. La verdad que sí, porque si no, en casa, entre la piscina, la playa y eso, no hacen nada. Y por lo menos hacen algo. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con Elisa, con Fran y con Rubén. Son los profes de estos chavales. Oye, os han puesto por las nubes. No lo habéis escuchado, pero lo escucharéis después por la tele. Pero os han puesto por las nubes. ¿Qué habéis hecho? Hombre, hemos hecho talleres, muchos talleres. Hemos hecho excursiones. Nos han traído corchonetas aquí al colegio. También hemos tratado de hacer un poco de refuerzo educativo. Así, para que todos colaboren y se diviertan. Y yo creo que ellos se lo han pasado muy bien. Y que han estado, se nos ha pasado al final el verano volando. Y han estado entretenidos. ¿Qué tal la experiencia? Porque, a mi modo de ver, en verano, cuando todos los chavales están disfrutando de las vacaciones, el tener que venir a la escuela como que al principio... ...pero, oye, que se lo han pasado a venir. Sí, nosotros realmente lo hemos hablado. Que se nos ha pasado el verano volado. Vamos, prácticamente porque hemos estado entretenidos. Nos gusta realmente. Y al final es un trabajo que es fructífero. Al final ellos son muy agradecidos, la mayoría. El tema de la comida, que han comido aquí todos los días. El refuerzo educativo. Muchos de ellos pedían incluso hacer refuerzo educativo. Están aquí todos los días pegados a nosotros. Y, bueno, la experiencia realmente yo creo que ha sido muy gratificante para los tres. Oye, ¿es difícil mantener la atención de los chavales en verano, cuando la mayoría de sus amigos están de vacaciones? ¿O se han prestado ellos también? Al principio es un poquito más complicado, pero cuando ya van viendo que las actividades son... ...son que a ellos les vienen bien, que les gustan, que hacen actividades donde disfrutan, hacen excursiones... ...luego va todo rodado. Ellos vienen, vamos, muy agradecidos. Bueno, maestros y maestras, después de la experiencia de la Escuela de Verano, ¿qué es de vosotros? ¿Por dónde vais a seguir vuestro camino? Yo empiezo ahora el 10 de septiembre, empiezo a trabajar en un colegio y con el transporte escolar. Así que sigo trabajando. Yo acabé la carrera el año pasado, este año hice un máster y justamente cuando acabé el máster salió esto... ...entonces no sé qué me va a deparar el futuro. Seguramente te saldrá otra cosa ahora. Esperemos, esperemos. Claro, yo acabé la FP de Deportes y a lo mejor me gustaría seguir haciendo la carrera, a ver qué pasa. Bueno, pues al recientemente galardonado con la Torre de Nerva, José Manuel Moreno Mateo... ...que en principio, cuando lo hemos visto, vale, sí, es de Nerva, habrá venido a visitar a su pueblo... ...pero no, tiene un sentido esta visita a la clausura de la Escuela de Verano, ¿verdad? Cuéntamelo, José Manuel. Tiene un sentido, bueno, aparte que cuando me dijeron Nerva, pues había que venir, ¿no? Pero el sentido, efectivamente, es que la Fundación Baldoco tiene dos patronos fundamentales... ...que son Diputación y el Ayuntamiento de Huelva. Por parte de Diputación, la patrona es Carmen, la diputada de Servicios Sociales... ...y por parte del Ayuntamiento, pues me tocó a mí. Entonces, digamos que vengo en calidad de patrono de la Fundación Baldoco. Oye, qué bien trabajan esta gente, ¿no? A tener de lo que me han contado los críos y los profesores... ...es un servicio excepcional el que presta, ¿no? Baldoco es una entidad muy potente, ¿eh? En Huelva es un referente y la verdad es que desde que se abrió a la provincia... ...y en sitios como Nerva, ¿no? Pues la verdad es que es un, ya digo, un referente en todos los niveles... ...no solo con el tema de los campamentos, sino con el tema de cualquier persona vulnerable, ¿no? Tenemos la suerte de contar además con una directiva, Antonio, que fue director del Colegio de Hispanidad... ...y con Pedro, que ahora es profesor y que es director de Baldoco, Antonio es el presidente... ...y con Mame, que está aquí con nosotros, que es una fuera de serie. Es un equipazo, todos los trabajadores de Baldoco son fantásticos... ...y la verdad es que ponerlo en valor y felicitarlo a todos por el trabajo que realizan. ¿Qué agradecidos se muestran las familias, sobre todo las mamás que hemos podido entrevistar... ...y los críos, que han salido encantados? Es que los campamentos son muy importantes, sobre todo para las familias, ¿eh? Porque les permite conciliar la vida familiar y laboral, aquellas familias que trabajan... ...les permite la posibilidad de poder trabajar con más tranquilidad... ...y los críos pues solo pasan bombas, porque siempre que el campamento sea algo de ocio... ...que no sea, que entiendan que vienen a la escuela, que siguen viniendo a la escuela... ...es lo que hay que eliminar, ¿no? Es un momento de ocio, como estamos viendo aquí, de multiculturalidad, de integración... ...y, bueno, pues la verdad que solo felicitar a una y mil veces. Terminamos, ¿cómo te vas por el Ayuntamiento de Huelva? Bueno, es que si se conociera ya a Pilar Miranda, esa pregunta no hacía parte de la... ...intensísimo, un trabajo intensísimo. Pilar es una persona muy de Huelva, muy trabajadora y nos lleva a todos al mismo ritmo... ...y el ritmo es de 24 horas a los 7 días de la semana, la verdad que es increíble... ...pero sí es cierto que creo, desde mi miro de opinión, que la gente está contenta... ...se están haciendo muchísimas cosas, se está trabajando mucho, en mi área en concreto... ...el tema del centro de personas sin hogar, el tema de la accesibilidad universal... ...que están haciendo en Huelva y en el resto de áreas, pues bueno, ¿qué voy a contar? Búsqueda de empleo, intentar generar recursos, el tema de esta revolución industrial... ...de esa vecina con el hidrógeno verde, trabajando muchísimo, pero muy contentos, muy contentos. Encantado de tener que en tu pueblo. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Bueno, más me engañan en la directora técnica de Valdoco, oiga, para que me cuenten... ...qué es lo que han hecho este verano, para que los chavales y las madres... ...sacan tan encantados y tan entusiasmados como estamos comprobando. Bueno, buenas tardes, lo que hemos hecho es que los niños se lo pasaran bien, que disfrutaran... ...que fuesen capaces de interactuar entre ellos... ...y bueno, lo que hemos hecho es dotarlo de... ...además de, sabéis que es un programa de garantía alimentaria... ...que el objetivo no es más que ese, pero lo vestimos con diferentes actividades... ...y ha habido pues desde un taller de chocolate, un mago, excursiones a Andevalo Aventura... ...la Cuópolis, bueno, hemos hecho un poquito de todo, hemos traído colchonetas inflables... ...y de tal manera que todas las semanas han tenido alguna actividad... ...o alguna salida o alguna excursión y ellos pues se la han pasado estupendamente... ...hemos hecho también la parte de refuerzo educativo, que eso no les gustaba tanto... ...pero bueno, era obligatorio y la verdad que sí, están, bueno, como habréis podido comprobar... ...están contentísimos y los padres también, también están contentísimos. Es importante, ¿no?, conciliar la vida familiar con los padres que trabajan la mayoría... ...y que en verano dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con los críos? Sí, lo que pasa es que esta escuela en concreto es garantía alimentaria, no es conciliación... ...eso no significa que, bueno, hayamos podido hacer ahí un... ...pero realmente es garantía, es garantía alimentaria... ...pero bueno, sí, la verdad que es complicado, que para los padres y las madres verano... ...no sé qué hacen con sus hijos, nosotros hemos intentado tenerlos lo más entretenidos posibles... ...lo más contentos posibles y bueno, pues aquí estamos. ¿Están más satisfechos? Imagino que vosotros también. Sí, la verdad que nosotros sí, yo he estado viniendo todo el verano... ...una vez a la semana desde Huelva para ver, pues si había incidencia... ...o cualquier cosa es resolverla sobre el terreno... ...conozco a todos los niños, a todos los padres, bueno, pues porque creía que era... ...que teníamos que estar presentes en el territorio, y muy bien. Y no solamente estáis en la Cuenca Minera, ahora que hay prácticamente toda la provincia de Huelva. Sí, bueno, hemos tenido otra escuela de verano en Cortegana, que la clausuré ayer... ...porque hoy tenía que estar aquí, y tenemos hoy también la clausura en Huelva... ...de dos escuelas de verano, junto con otra entidad, hemos hecho dos unidas... ...y se clausura también hoy, pero bueno, nos hemos repartido... ...porque no podíamos estar en todos los sitios a la vez. ¿Un verano que viene más? Si Dios quiere, sí. Pues con el alcalde de Huelva, Rafael Prado, para hacer una valoración... ...en la clausura de esta escuela, oiga, hemos hablado con los pequeños, con las familias... ...con Baldoco, están todos encantados. La valoración que hacen ustedes desde el Ayuntamiento de Huelva... ...imagino que no va a diferir mucho de la que han hecho ellos, ¿no? No, no va a diferir, porque bueno, la iniciativa es muy positiva... ...para los niños de nuestra localidad, tiene a través de Baldoco... ...y a través de la Junta de Andalucía y esta fundación, pues un punto de acogimiento... ...durante el periodo estival, de facilitar pues un espacio, un entorno muy amable... ...donde, bueno, se lo han pasado estupendamente, aprendiendo, divirtiéndose, alimentándose... ...quiero decir, son valores que lo que hacen es beneficiar a nuestra población... ...y que gracias a la Junta de Andalucía y a través de la Fundación Baldoco... ...que son unos grandes profesionales que se dedican a esto desde hace bastante tiempo... ...ya tuvimos una edición pasada el año anterior, creo que este año ha sido mucho... ...ha estado en un grado mucho más alto todo el proceso... ...porque todas las cosas pues se van haciendo cada vez mejor... ...y yo creo que bueno, que me alegra que la noticia que me dice es que las familias estén... ...hemos estado haciendo también un seguimiento durante todo el verano... ...también los monitores que han estado participando en esta escuela de verano de Baldoco... ...han sido personas de Nerva, tres jóvenes de Nerva... ...y bueno, además tres jóvenes muy preparados que han hecho una labor también muy importante... ...valoración muy positiva, tanto por parte del Ayuntamiento... ...como bien me refleja por parte de, tanto de la Asociación, de la Junta y de la familia. Y si importante es la conciliación familiar, de la que tanto nos han hablado las mismas madres... ...un doblemente importante la garantía alimentaria de estos chavales en el verano. Claro, creo que en los momentos en los que vivimos siempre hay que tener pues todas las posibilidades... ...que se puedan, donde podamos llamar y donde podemos acudir para que estos proyectos... ...nuestra población se vea beneficiar, pues la familia, aparte de eso de la conciliación familiar... ...pero la garantía alimentaria pues es un factor de necesidad, ¿no? Y bueno, me consta que a través del catering que han estado perfectamente atendidos... ...que, bueno, los niños cuando hemos venido en varias ocasiones veían las caras de... ...han tenido sus momentos de piscina, han tenido sus momentos de... ...entonces esas cosas son las que realmente nos hacen disfrutar, ¿no? ...del trabajo que hacemos diariamente y bueno, pues el agradecer, como siempre... ...hay que agradecer a la Junta Andalucía porque se acuerde de Nerva cuando presentamos los proyectos... ...agradecer a la Fundación Baldoco por la implicación y el trabajo que ha hecho... ...y por supuesto a las familias que han estado en orden y en lo que son las normas... ...que fundamentan este proyecto. Y miramos, y han tenido ustedes dos escuelas de verano prácticamente, ¿no? Una la gestionada por Baldoco y otra la municipal también, ¿no? Sí, la municipal estuvo, estuvimos montando la escuela en la que se desarrolla la piscina... ...y también ha ido con normalidad, había una serie de plazas, este año ha sido gratuito... ...este año ha sido gratuito porque las ordenanzas municipales no estaban reguladas... ...para poder hacer cobros a esa historia y entonces lo que hicimos fue que fuera de manera gratuita... ...a través de un sorteo y que las personas que pudieran acceder a través de ese sorteo... ...y bueno, pues también ha ido con normalidad con empleados del ayuntamiento... ...que también hemos estado haciendo el seguimiento y todo ha ido con normalidad. Y bueno, como decimos, pues que los niños de este pueblo estén en verano con estas actividades... ...lo que hacen es dinamizar y favorecer a lo que podemos, a la familia, ese proceso de conciliación familiar. La escuela de Nerva se encuentra entre las 15 escuelas existentes en la provincia de Huelva... ...que se financian con una inversión de 550.000 euros para atender a más de 500 menores... ...derivados por los servicios sociales y son gestionadas por diferentes entidades. En el caso de Nerva, por Fundación Baldoco. Este programa ha favorecido la realización de actividades educativas y recreativas... ...a los niños y jóvenes del municipio durante los meses de verano... ...garantizando al mismo tiempo su alimentación y bienestar. La Fundación Baldoco, responsable de la implementación del programa en Nerva... ...contrató a tres profesionales cualificados de la localidad para dirigir y coordinar las actividades... ...asegurando así una experiencia educativa de alta calidad para todos los participantes. La Escuela de Verano de Nerva ha supuesto una oportunidad única... ...para que los 30 menores participantes hayan disfrutado de un verano lleno de aprendizaje, diversión y desarrollo personal. Las actividades programadas han incluido talleres de manualidades, deportes, excursiones educativas... ...y sesiones de refuerzo académico, entre otras. Además, se ha proporcionado un servicio de comedor diario para asegurar que todos los niños recibieran una alimentación adecuada.